Un saludo para Yelén Lugones, la gran Yelén Lugones, nuestra amiga, nuestra difusora y una genia que también es una de las reinas, Yelén Lugones, el Sábado en Pasión presente, siempre difundiendo todos los temas de Guachón, aguanta Yelén, vamos a Yelén, muy pronto, gira y está, por las radios acá, una gira radial por las radios, para Nath y para Nath, y también más o menos la Nath. Muy buena onda ahí, el saludo de parte de Guachón, y habla Gaby, y lo bailas con Guachón así, chau.